Vamos dando la bienvenida a este Foro Internacional de Objetivos de Desarrollo Sostenible a cargo de JCI Puerto Plata y JCI Buenos Aires. Poco a poco vamos a esperar unos minutos para que las personas que están pautadas para iniciar puedan tener acceso. Gracias por los saludos desde Ecuador. Igualmente saludos para todos ustedes. Saludos también para Mónica, para Yasmín. Saludos también para Mónica, para Mónica, para Mónica, para Mónica, para Mónica, Saludos también para Mónica, para Mónica, para Mónica, para Mónica, para Mónica, Saludos también para Mónica, para Mónica, para Mónica, para Mónica, para Mónica. Vamos incrementando poco a poco los participantes. Ya somos 105 dentro del Zoom. Esperamos unos minutos más. para entonces estar inicio formal a este foco. ¡Gracias! 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 foro en el día de hoy en nombre de JCI Puerto Plata y JCI Buenos Aires. Mi nombre es Dignora Paredes, soy directora de Internacionalismo de JCI Puerto Plata. También el día de hoy me estará acompañando mi compañera directora también de JCI Rice, Rocío López. Así que cualquier duda, experiencia que necesiten, pueden escribirnos de forma directa por el chat. Tener una visión diferente y amplia de los ODS. Tener una visión diferente. Tener una visión diferente y amplia de lo que son las ODS. Tener herramientas para cuidar el medio ambiente. Mi desarrollo profesional y personal en la convicción de contribuir al desarrollo de los ODS. Enseñar a los estudiantes. Estas son solo algunas de sus expectativas. Estamos felices de confirmar que nos preparamos para cumplirlas en el día de hoy. Es por eso que iniciaremos con la invocación a cargo de Juniari Díaz. ¡Gracias! 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 seleccionada por la institución de apoyo a la ONU, AG Fund, Premio Internacional Prince Talal de Desarrollo Humano, con el proyecto HAMBRE, y voluntario al diálogo global de ONU 75, directora, CEO, fundadora de Aula Tights. Le damos la bienvenida a Idalit Figueroa Catbay. Muchas gracias, Dignora, por tu excelente presentación. Le doy el agradecimiento a Jill De Sena, presidente del JCI de Puerto Plata, y a Ariel Perticaro, que es el presidente del JCI de Buenos Aires. Por supuesto, a nuestro gran panelista, Lautaro Di Gregorio. Y gracias por este espacio. No me queda más nada que agradecerles y anunciarles y recordarles que los ODS de la ONU cumplen una de las funciones más importantes en este momento para toda la sociedad, ¿ok? Que se los va a extender completamente Lautaro con la frase de la equidad, que es el acceso a la información para todos, y no dejar a nadie atrás, que es transversal de los ODS. Nosotros hemos, en el caso de Aula Taides, a quien represento como presidente CEO, estamos dando el Diplomado Internacional de Educación Futurista para la alfabetización de los proyectos de los ODS de la ONU. Iniciamos el 21 de junio, tenemos 700 plazas en estos momentos y están cordialmente invitados para mañana que se va a presentar el doctor Eduardo Carrión con el proyecto ODS número 16 y todavía pueden ingresar a ser partícipes del Diplomado, ¿ok? Bueno, va a ser corta mi bienvenida, les dejo el enlace para que lo vean y les dejo el protagonista. Con el enlace les dejo el protagonista de todo esto que es a Lautaro Di Gregorio. Gracias. Muchísimas gracias por esa gran invitación. Nos sentimos muy honrados de formar parte de ella. A continuación, el presidente de JCI Puerto Plata, República Dominicana, Gilles Sena, nos dará unas palabras también como parte de este foro. Bien, muchísimas gracias, Ignora María. En primer orden, buenas noches a nuestro querido director de alianzas y ODS, Jason del Rosario, y en él saludamos a todos los participantes de este foro internacional de desarrollo. Director, se le dio, yo sé que se trabajó mucho, pero aquí está. Esperamos realmente desde JCI Puerto Plata damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, pero de manera muy, muy, muy especial. Le damos la bienvenida a través de la virtualidad a la República Dominicana, a mi querido amigo y hermano Lautaro Di Gregorio, quien es casi, casi miembro de JCI Puerto Plata también, ¿eh? De igual forma, aprovecho la oportunidad para saludar de manera muy especial a Ariel. ¿Y qué les puedo decir? Como presidente de la JCI Puerto Plata este año, nosotros tenemos la consigna de atrévete, y es específicamente esto lo que hemos querido estar enseñándole a todos los jóvenes durante este año. Nuestro trabajo es sencillo. Vamos a atrevernos a hacer cumplir esta Agenda 2030. Hoy vamos a conocer un poquito más de uno de los conocedores en su mayor esplendor de lo que son los ODS, como es el señor Lautaro. Vamos a atrevernos, vamos a hacer la diferencia. Yo, particularmente, como presidente de la organización de JCI Puerto Plata, siento un orgullo, una satisfacción y una recarga de energía cada vez que tengo la oportunidad de ser reconocido como líder de esta nueva generación que está marcando un antes y un después dentro de nuestra organización. Esperamos que todos y cada uno de nosotros podamos asumir el día de hoy como parte de nuestro día a día las enseñanzas que nos trae Lautaro. Así que, sin más, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta, su casa, JCI Puerto Plata, a través de la virtualidad. Buenas noches. Y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias a nuestro presidente de JCI Puerto Plata, Gilles Sena, por esas inspiradoras palabras. Tenemos ya el Foro Internacional de Objetivos del Desarrollo, y hemos escuchado que será impartido por Lautaro Di Gregorio. Ahora bien, ¿quién es él? Es director del Corporativo de Inteligencia Educa.com en Argentina, director del Observatorio de los ODS en Buenos Aires, Argentina, y miembro activo de JCI Buenos Aires. Coordinador General de la Fundación Grothendik en Colombia, co-founder de Gens Sustentable, promotor internacional de la paz y los ODS, líder de la línea de acción 3 del Programa Internacional de Educación para el Desarrollo Sostenible, destinada a colegios de primera infancia, primaria y secundaria. Ganador de la misión honorífica en década de acción de los E.O.N. Awards 2030, voluntario y extensionista de corazón, escritor y lector apasionado, amante de la cocina y la buena comida. Cree firmemente en la eliminación del egoísmo en la humanidad para llegar al desarrollo sostenible con una sociedad más pacífica, cuidando nuestro planeta y todo lo que lo habita. Bienvenido, la autaron, haz de este tu espacio y que te sientas cómodo en este proceso. Muchísimas gracias a la moderada por la presentación, y bueno, gracias a la JCI Puerto Plata por la invitación, gracias a Jill y a Ariel que siempre están ahí apoyándome en las locuras que tomamos en conjunto, con muchos aliados y mucha gente para motivar. Bueno, me voy a permitir compartir la pantalla para dar inicio a la presentación. Bueno, hoy vamos a analizar un aspecto de qué son los ODS, pero de una forma distinta y he tomado sus expectativas y las he reflejado todas en esta charla para que se lleven algo de todo esto. Y va a ser muy interesante ya verán. Bueno, pero primero tenemos que analizar qué son los ODS, qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para iniciar, bueno, esta es una pequeña presentación que después les voy a dejar el PowerPoint porque es interactivo, cuando ustedes lo vean en sus casas o cuando tengan un tiempito van a interactuar con este PowerPoint a medida que vayan reviendo los temas. Inicialmente tenemos que entender que los antecedentes, los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que estos objetivos se plantearon en el año 2000 y tuvieron fecha de vencimiento en el 2015, que ahí surgieron los ODS en el 2015 y un solo día, que con también fecha de vencimiento en el 2030. Estos Objetivos de Desarrollo del Milenio se centraron en lo que es la erradicación de la pobreza y la hambre extrema, combatir las enfermedades infecciosas, reducir la motoridad infantil y un aumento en la accesibilidad a lo que es educación e infraestructura. También en temáticas de un ambiente sano y seguro y en alianzas para lograr estos ocho objetivos. Eran ocho objetivos con distintas metas y utilizadores. Pero estos objetivos terminaron en el año 2015 y ahí es donde nacieron los ODS con fecha también hasta el 2030. Pero no me cabe duda que en el 2030 y en un solo día van a salir otros objetivos, otros ODS 2.0, porque ustedes saben que al desarrollo sostenible donde queremos llegar no se llega a la noche o a la mañana, sino de escalón en escalón en una escalera que es donde queremos lograr. Estos ODM, si bien terminaron el año 2015, nos dejaron muchas cosas hermosas y cosas para seguir trabajando. Más niñas asisten a la escuela, bueno, tenemos la tasa de motoridad materna que se redujo un 45%, se redujo un 40% los contagios de VIH y un montón de cosas para seguir reforzando a estos objetivos. Una vez que teníamos esto saldado, se empezaron a reemplantear cosas que hacían falta de estos ODM, como cosas de prosperidad o temáticas más profundas en lo que es educación. Que, bueno, cuando vemos una visión de los ODM, estos ocho objetivos, a los ODS, que son 17, además de aumentar la cantidad de objetivos, no desaparecieron, sino se profundizaron, incluso explayaron más en lo que son los conceptos de cada uno de los objetivos. También tenemos la relación que existe entre los ODS y los ODM, de los ocho objetivos los pasamos a los 17, eran una realidad bastante peculiar, los ODM, que se transformó a una atención a lo que es la sostenibilidad, que ahora más adelante lo vamos a ejemplificar mejor. También hablamos de temáticas sensoriales, de un lenguaje común y global para los ODM, que después se fue siendo más amplio, siendo más universal cuando pasamos de uno al otro. También una comunicación simple y también se produjo medidas de monitoreo para controlarlos y un financiamiento que siempre estuvo los financiamientos de esta agenda, de estos objetivos. Cuando lo vemos más profundo, notamos en estos cinco ejes, el eje de personas, que si bien tenemos estos ODM que equivalen a estos ODS, también tenemos el eje del planeta con estos objetivos. Se agregaron dos ejes nuevos a los ODM que antes no contemplaban, que son el eje de la prosperidad entre los países y sociedades más pacíficas. Los principios básicos de esta nueva agenda que inició en el 2015 con la firma del Acuerdo de París de más de 168 países eran poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Son los tres ejes principales que rigen estos nuevos objetivos. También hemos notado que cuando pasamos de los ODM a los ODS, se empezó a hablar de un mundo más, de un crecimiento más sostenible. Se empezó a hablar de que el crecimiento que veníamos teniendo era insostenible, que en algún momento iba a parar más. Y por eso se empezó a plantear de un crecimiento más sostenible, más tranquilo con todas las poblaciones, con todas las personas. También se habló de un tema de equidad. No solamente equidad dentro del país, sino equidad entre países. Que los ODM eran solamente para esos países que estaban en vía de desarrollo, pero no contemplaban los países que quieren entrar a ser un país desarrollado o que estaban iniciando con el desarrollo. Por eso se amplió a un paradigma más universal, universal, que es la universalidad de los objetivos. Que antes los ODM no eran universal, no eran para todos los países. También se planteó que es un compromiso o que nadie te va a obligar a cumplir estos objetivos. O a los ODM o tanto a los ODS. Son acuerdos voluntarios. Y también se habló de más alianzas, de más alcance, con más objetivos, con más metas, con más indicadores y un alcance más amplio de lo que los ODM se planteaban. Siempre tratamos de ver metas cada vez más ambiciosas para poder superarlas o llegar a lo más que se pueda. Estos son los ODS. Si ustedes hacen clic en cada uno de ellos, le van a ir directamente a la página de la ONU con la descripción del objetivo y con sus metas, con sus indicadores y cómo fue afectado con el tema de la pandemia y que bueno, vamos a indagar mucho en eso porque ustedes lo pueden ver tranquilamente en sus casas. Vamos a indagar más en otros temas más centrales, más para entender qué es esta agenda, qué es lo que queremos plantear. También esta agenda, si bien es algo, muchos dirán que es algo utópico, nosotros siempre los seres humanos tendemos a idealizar la realidad para poder entenderla. Imagínense, el modelo de Bohr, el gas ideal, esas ideologías que no reflejan la realidad pero sirven para entenderla. Y qué mejor de idealización de una realidad que queremos que estos objetivos, que este mundo que queremos son estos ODS. ¿Quién no quiere vivir en un mundo con hambre cero o sin pobreza? y bueno, es algo que queremos y soñamos y también podemos lograrlo juntos. Esta agenda vino a solucionar todas estas problemáticas sobre población con el consumo de recursos excesivos, el cambio climático, la crisis energética, el agua con el tema del acceso a contaminación y la escasez que es muy importante más ahora en México que están con una sequía terrible con el tema del agua, la contaminación de suelo, aire y tierra y sobre todo la sobreproductación de los recursos que estamos consumiendo desmedidamente. Es importante que esta agenda tenemos fin a solucionar todas estas problemáticas. Ahí está, ahí lo desactivo. Bueno, y es importante poder entender eso, que es una herramienta que nosotros podemos usar. Muchas personas piensan que los objetivos no tienen relación con los derechos humanos. La verdad que no lo creo. Debemos recordar que los ODS son acuerdos políticos de índole voluntario, pero los derechos humanos son estrategias internacionales que tienen correlato en las legislaciones nacionales, son obligatorios y sujetos a controles y cumplimientos dentro y fuera de los estados. Pero si yo les digo que si los ODS deben ser herramientas para el cumplimiento de los derechos humanos, estos deben ser de índole voluntario o también obligatorios como los derechos humanos. Notamos que cada objetivo por lo menos tiene un derecho humano relacionado. Creo que el derecho humano del objetivo 2 tiene solamente el derecho a una alimentación adecuada, pero cada objetivo tiene relato con un derecho humano o incluso con más. El ODS 13 de acción por el clima tiene estos objetivos, estos derechos humanos relacionados. Ustedes lo van a poder ver más detalles de que cada objetivo tiene su correlato con un derecho humano. Acá tienen más información para que puedan entender. Esta es una información que lanzó Argentina que hizo un recuento de todos los objetivos y su derecho humano en dónde está y en la ley internacional para que ustedes puedan verlo más profundamente. Pero bueno, acá hay una plan de acción que lanzó la ONU de los derechos humanos ante la erosión de los estados aquel 24 de febrero del 2020 que acá pueden tener más información y leer más detalles de este plan de acción que es muy interesante a la hora de vincular los derechos humanos con los objetivos y qué tan importante es el cumplimiento de estos derechos para todas las personas en el planeta. También entendemos una diferencia que si bien es un tema filosófico que siempre está en debate entre la diferencia entre la sustentabilidad y la sostenibilidad entendemos como desarrollo sustentable el proceso por el cual se preserva conserva y protege los recursos naturales para el beneficio de las generaciones presentes sin poner el riesgo a las generaciones futuras pero notamos que en el desarrollo sustentable solamente tiene dos dimensiones la dimensión ambiental y la dimensión económica pero cuando entramos a temáticas de las leyes si bien hay leyes que ayudan a un desarrollo sustentable hay leyes ambientales pero el desarrollo sustentable no contempla las leyes si las contempla el desarrollo sostenible que es el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas sociales de diversidad cultural y de un ambiente sano para de las actuales generaciones sin poner un riesgo a las futuras es importante entender que el desarrollo sostenible engloba tres dimensiones que es la dimensión ambiental la social y la económica si bien es un es un proceso que un desarrollo sustentable adecuado correla un desarrollo sostenible por la dimensión ambiental que somos nosotros las personas que ponemos en juego estas temáticas de desarrollo sostenible es importante entender que tiene un correlato acá cada una de las dimensiones que es lo que está involucrado en las temáticas de la dimensión social ambiental y la dimensión económica y la interrelación entre ellas que también es importante entender la relación entre las dimensiones lo socioeconómico lo socioambiental y lo y también lo socio lo socioeconómico ambiental que es importante pero no me voy a poner a detener en esto porque hay unos temas más importantes que lo que ustedes deberían saber sobre el desarrollo sostenible el tema de lo que es la sostenibilidad en la sociedad que en el momento en el que nosotros bueno voy a dejar de compartir y compartir de vuelta por el tema de la interferencia así se no se ve eso bien el tema de lo que es la sostenibilidad social en el momento en que nos enfocamos en los aspectos de crecimiento sostenible miramos los temas que afectan a la gente y a la sociedad civil de manera directa o que bien asisten o dañan a un proceso de calidad de vida que está en la temática de lo que es la responsabilidad social que tenemos la responsabilidad social organizacional empresarial incluso el urbanismo sostenible que es importante para ver lo que es la dimensión social y lo que es la sostenibilidad en la sociedad cuando hablamos de la sostenibilidad en lo económico de forma general cuando nos enfocamos en la dirección de una economía de un futuro y de una perspectiva equilibrada en tener ese equilibrio económico sin poner en riesgo ni perjudicar a la otra persona ni mucho menos al ambiente tenemos una adecuada sostenibilidad económica y lo que es la sostenibilidad ambiental el tema de los recursos naturales es el capital ambiental cuántos árboles tenemos cuántas montañas cuidar el capital ambiental para mejorar nuestras vidas que es importante también cuando entramos en lo que es más a lo que es el concepto de lo que es el desarrollo sostenible implica límites no límites absolutos sino limitaciones que imponen a los recursos del medio ambiente y de los estados actuales de la tecnología de las organizaciones sociales y de la capacidad de la biósfera de absorber los efectos de las actividades humanas esta definición de desarrollo sostenible de la condición rural que es muy acertada a donde nos pone que implica límites pero esos límites el desarrollo sostenible tiene dos objetivos principales vivir dentro de los límites impuestos por la naturaleza y llegar a un bienestar social tiene tres medios para lograrlo pero son medios no son metas son medios que son el desarrollo económico el desarrollo científico y tecnológico y sobre todo las políticas públicas pero cuando pensamos que son estos límites que nos imponen la naturaleza y por qué deberíamos respetarlos bueno una economista muy famosa la economista Kate Ron muestra que estos límites son temáticas de contaminación química la carga de nitrógeno de fósforo lo que es la extracción de agua dulce estos límites que la economista lo refleja en esta economía de la tonus es muy importante para que nosotros respetemos los límites geofísicos del planeta pero por qué están acá hay una pregunta que para abrir un poco por qué es tan importante respetar estos límites ustedes qué piensan por qué hace 50 años no eran tan relevantes y hoy se presentan como un elemento que podrían amenazar nuestra supervivencia de la tierra imagínense que hace 50 años nosotros que nuestra población en los últimos 100 años se triplicó se triplicó y ahora éramos menos personas nuestro crecimiento es exactamente insostenible crecemos sin respetar los límites geofísicos del planeta lo cual no va a llevar a nuestra propia extinción como especie como así lo estamos haciendo con muchos de los animales como el rinoceronte blanco el jaguarete acá en el norte de Argentina del franciscana las tortugas marinas a lo largo de todo el mundo por el tema del consumo y la ingesta de bolsa de plásticos que son su principal alimento que son las medusas y terminan siendo peligro de extinción las mismas tortugas marinas ya hay más plástico que peces en el mar y eso es un tema que hay que ver imagínense que en el planeta por más pandemia que estemos atravesando según los científicos cada 20 año hay una pandemia vamos a ser más personas en este planeta y cada vez más y dónde vamos a tener los suficientes recursos para abastecer a esa cantidad de personas que habiten la tierra imagínense que el 80% de los recursos los consume solamente el 20% de la población mientras que el otro 20% se lo tiene conforme el 80% y hay una desigualdad en lo que es la temática de consumo de recursos básicos el acceso al agua menos del 2% de agua dulce es consumible en la tierra y hay que cuidarla también esa poca reserva de agua que tenemos y bien los raciales cada vez tenemos menos raciales en el norte y las grandes reservas del agua dulce están en el sur que es la Antártida que tenemos que cuidar esas reservas de agua también este modelo capaz que ustedes lo conocen como el modelo del triple impacto yo lo veo como el modelo de que bueno la primera base la base de todo es estos límites geofísico del planeta que son lo que hay que cuidar la acción por el clima las vías submarinas lo que es lo de 15 12 y 6 son esos la parte ambiental en el medio están las personas los ODS del 1 al 5 que son las personas y arriba de todo está lo que sería el bloque de prosperidad que son los motores son como catalizadores para llevar todo este proceso a lo más pragmático al igual que lo de 16 y 17 si bien se puede catalizar como lo ambiental lo social y lo económico la base de todo es lo ambiental debemos respetar estos límites del planeta que debemos tener un cuidado más a gusto en nuestro planeta también las metas y los indicadores cada objetivo tiene metas indicadores el objetivo 4 tiene como 10 metas pero que son las metas indicadores una meta es un objetivo medible y específico que va a contribuir al logro de uno más objetivos cuando ustedes analicen cada objetivo van a tener metas con letras y metas con números por ejemplo el objetivo 4 tiene la meta 4.1 4.2 así hasta la 4.7 y después tiene la 4.a 4.b y la 4.c esas metas con letras son los medios para lograr los resultados y las metas con números son los resultados esperados esta agenda te da todo te da receta y te dice cómo llevarla a cabo y pero mucha gente dice pero estos objetivos son de países del primer mundo son adaptables a nuestra realidad sociocultural sí por los indicadores los indicadores son marcadores de cambio de continuidad que cada vez se están cambiando van a encontrar un indicador distinto o nuevo a diario que eso es lo que nos va a permitir es adaptar estas metas a nuestra realidad no todos los países toman todas las metas o los indicadores o algunos pero siempre es importante cumplir cada vez más tener más metas ambiciosas y poder llegar hasta lo que más se pueda porque no vamos a llegar a cumplir el 100% de esta agenda pero llegar a un 90% a un 80% es un logro y más en la situación que estamos atravesando hoy en día cada objetivo tiene una trazabilidad un objetivo si vos trabajas con el objetivo el objetivo 4 de educación enseñando dando clases estás tocando indirectamente o directamente a otro objetivo imagínense que si yo me meto en el objetivo 4 y doy charlas sobre temática de género ya estoy tocando otro objetivo que es el objetivo 5 de género el objetivo 10 de la desigualdad y muchos otros la trazabilidad de estos objetivos es impresionante y hay que ver el paradigma en completo también acá hay una pregunta muy importante que bueno ya entrando en temática de qué es la década de la acción en qué se basa la década de la acción propuesta por las Naciones Unidas en la ONU si quieren comentar en el chat y qué opción eligen la opción A un movimiento para todo el mundo aplicado en acciones y diseñando soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible la opción B buscando una cooperación internacional para el desarrollo sostenible o la opción C promoviendo la participación ciudadana en los procesos de implementación de las políticas públicas para el desarrollo sostenible esta década de la acción que lanzó la ONU a 10 años antes de terminar lo que sería esta agenda estos ODS es muy importante para ser como un acelerador llegar hasta lo más que se pueda para cumplir cada uno de los objetivos es muy importante saber notar que es como una herramienta muy pocas personas saben qué es en concreto que es la declaración la respuesta a esto sería un movimiento para que todo el mundo aplique acciones y diseñan soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible esta encuesta la hicimos en muchas charlas que he participado acá están los resultados si podrán ver muchas de las personas entienden qué es la década de la acción y muchas otras personas no es importante si bien es una definición corta, sencilla entender qué es la década de la acción es importante para tener una herramienta más para cumplir estos objetivos estos objetivos es una herramienta que sirve para salvaguardar nuestra dignidad humana como personas es para mejorar entre nosotros ser mejores personas y convivir con el ambiente más sano y más respetuoso esta década vino con un desafío gigante un desafío muy duro que es el desafío del corpés eso justo es al inicio de este programa como ustedes sabrán la realidad que tiene cada país en la saturación del sistema médico cuando el cierre temporal de las fábricas colegios aumento de desempleo muchos niños quedaron fuera de las aulas que los chicos no solamente iban a las aulas alimentando sus mentes con la educación sino su cuerpo por los comedores universitarios y tuvieron que buscar otra fuente de alimento diario se estima que entre 50 30 y 50% de los objetivos fueron y serían afectados entre ellos el ADC 1 de fin de la pobreza el 2 de hambre cero y el 10 de reducción de las desigualdades esta pandemia nos pegó muy duro y objetivos que creamos estar muy bien posicionados en el objetivo de educación tenés un 80% de niños sin poder acceder a una educación de calidad es algo increíble que tenemos mejorado cada país adoptó la virtualidad de distintas formas también bueno por primera vez en los 20 años se incrementó la población que vive en extrema pobreza según el programa de alimentos de la ONU afirma que se podría duplicar el número de personas en crisis alimentarias no todo bueno trajo esta pandemia también las emisiones globales de dióxido de carbono podrían caer un 6% pero nuestra falta de actividad en el ambiente este mismo lo mejora ustedes verán que hay más vegetación los animales se animan a salir aún más a las ciudades pero quiere decir que tenemos que estar un tiempo fuera en el ambiente para poder mejorarlo y disminuir nuestra se redujo mucho lo que es la capa de ozono la verdad que estuvo una temática interesante con el tema de que bueno hay que ir mejorando en estos puntos también algo que me gustaría resaltar este informe que lanzó la ONU del año 2020 cómo fueron todos los objetivos en esta pandemia acá tienen más información para poder verlo es muy interesante y bueno lo que nos va a salvar a nosotros es no es la vacuna sino es esta herramienta que nos puede ayudar como población para poder estar en un mejor ambiente y estar mejores entre nosotros también es importante qué actores son necesarios para la implementación de esta agenda la verdad que todos los actores si bien los gobiernos locales actos privados las sociedades civiles bueno los partidos políticos la población general la academia congreso todos los actores son necesarios para el cumplimiento de estos objetivos y es muy importante llevarlo a cabo si bien el modelo de desarrollo sostenible el de el de los tres círculos ese modelo es un modelo viejo no lo voy a lo voy a es un modelo viejo el de los tres círculos es el modelo que tenía en los 90 si bien hay dos modelos nuevos que están implementando países desde el primer mundo que es un modelo más tridimensional con una dimensión más el modelo de los tres círculos es el modelo que está acorde a las necesidades latinoamericanas y debemos cumplir con ese modelo si bien es un poquito atrasado con el tema de las nuevas tecnologías o incluso las nuevas experiencias debemos cumplir ese modelo para poder progresar incluso implementar y llegar a los otros dos modelos también bueno esta es una pequeña reflexión para ir cerrando que necesitamos que necesitan los gobiernos locales y los gobiernos regionales para contribuir con la ejecución de los ODS para apoyar en lo que es la localización de los objetivos financiamiento para promoverlos un cambio de conciencia en las personas en pos de un desarrollo sostenible o herramientas para adaptar a la realidad en los países si bien muchas personas piensan que es importante el uso del financiamiento y las herramientas que esas siempre están desde el momento cero de los objetivos antes de los objetivos ya se lanzaron los fondos ODS los bonos ODS que bueno muy pocas personas los conocen yo cuando doy temática de financiamiento siempre los nombro porque es importante adquirir esos financiamientos que existen y están desde mucho antes que se venían planteando los objetivos que es algo importante también para poder ir viendo también es importante las herramientas para adaptarlo los indicadores la evolución pero lo que más se necesita para lograr la implementación es un cambio de conciencia en las personas en pos de un desarrollo sostenible conocer más el modelo de desarrollo sostenible y entenderlo para poder ir trabajando con eso esta encuesta que hicimos refleja una cierta tendencia a que lo que necesita es un cambio de conciencia de sensibilización sostenible que es lo que se venía trabajando hace bastante tiempo si bien estos temas son muy amplios para lo que es hoy un pequeño foro la idea es poder profundizarlos estudiarlos y entenderlos masticarlos un poco para poder comprender todas estas temáticas que reflejan estos nuevos ODS que seguramente vamos a seguir así hasta que lleguemos al desarrollo sostenible porque no vamos a parar vamos a seguir sacando agendas sacando metas cada vez más ambiciosas y ver hasta donde llegamos muchas gracias les dejo mis contactos para cualquier duda que tengan charlas consultas yo a su disposición muchísimas gracias Lautaro por tan entregada participación este es el momento de realizar las preguntas vamos a realizar algunas preguntas que tenga la audiencia en general levantando la mano las que nos dé tiempo las que no nos dé tiempo entonces las envían por el chat cualquier duda comentario que tengan respecto al foro que se acaba de realizar de ODS vemos una pregunta de Mayra Durán Hernán Rodríguez también tiene alzada la mano de acuerdo vamos primero la pregunta de Mayra Durán es ¿cómo puedo trabajar en las ODS? depende de qué sector estés trabajando se puede implementar los ODS en cualquier sector tanto en la empresa como en la escuela incluso en tu casa con el tema de separación de residuos ya estás aplicando y ayudando a un objetivo en particular que es el objetivo 12 de consumo responsable se puede aplicar y trabajar con estos objetivos en cualquier sector si bien las empresas hoy en día están haciendo esas evoluciones de ODS de impacto que es muy importante saber con qué ODS se está trabajando y cómo va evolucionando cada vez más ese objetivo cómo se va alcanzando a lo que más se puede en cada una de las empresas perfecto tenemos a Hernán Rodríguez Minier con la mano levantada si puede por favor en este momento necesitar su pregunta Sí buenas noches mi pregunta es es varia pero puede contestarse en una primera vez pues cómo me cuál es la evaluación que tenemos de la cooperación económica internacional es decir de la cooperación de los países más desarrollados hacia los países menos desarrollados para el cumplimiento y el y la y el desarrollo de proyectos que nos permitan aplicar o o desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible creo que el expositor habló de unos fondos pero no tenemos idea de cómo los países en vías de desarrollo pueden canalizar esos fondos o cómo los gobiernos o las ONG pueden canalizar fondos para poder hacer proyectos hacia el cumplimiento de los ODS y mi segunda pregunta es cómo aterrizar estos ODS creo que fue muy parecida a la que se hizo anteriormente a la a lo local es decir a los a los gobiernos locales a los gobiernos provinciales cómo hacer más micro el el cumplimiento de los ODS recuerdo muy bien que con los ODM se aplicó un proyecto de hacer aterrizar estos objetivos hacia lo local queremos saber si hay algún tipo de plantillas capacitaciones proyectos que puedan hacer que nuevamente las estrategias de desarrollo a nivel nacional y a nivel local se le puedan incluir pues estos objetivos muchas gracias gracias por tu pregunta Hernán si los países más desarrollados Estados Unidos es uno de los países que hace poco volvió al acuerdo de París que es uno de los países que bueno más contaminan tiene más emisiones de CO2 es uno de los países una potencia inmensa junto con China que también está pensando en volver a lo que es el acuerdo de París y cumplir estos ODS cuál es la idea que esos países esas grandes potencias bajen su producción de CO2 porque vos viste que el desarrollo sostenible generar un desarrollo implica lo que es las emisiones de CO2 y dejar una huella de carbono importante por eso es importante buscar este equilibrio que los países grandes bajan su CO2 y los países pequeños quieren llegar a esa equidad de desarrollo junto a esos países y esos países pequeños tienen la posibilidad de aumentar las emisiones hasta llegar a un equilibrio hay que respetar cuánto absorbe nuestro planeta de CO2 ya los mares están muy acidificados y debemos controlar eso pero las grandes potencias incluso además de juntarse y volver al acuerdo de París también dan financiamiento internacionales que son estos fondos buenos ODS que hay muchas de las empresas internacionales que los pueden dar sin ningún problema hay una en México que también está en Argentina que se llama Enel Enalt que es una de las empresas que acá yo después te comparto en el privado en la propuesta de financiamiento lo mejor es las convocatorias esas empresas internacionales que me hagan convocatorias todas las convocatorias son de objetivo de desarrollo sostenible que si tu proyecto o tu idea o tu implementación práctica en tu país municipio o localidad está enfocada en un desarrollo a una ODS estas empresas estos fondos internacionales van a echar ojo en tu pequeño proyecto y te van a apoyar sin duda por eso es importante asociados a lo que es los objetivos para tener estos fondos internacionales si bien los fondos internacionales se derivan en los países centroamericanos que son los países más confiables no en el caso de Argentina pero si hay muchos otros países que van en mucha cantidad de fondos internacionales pero hay que ver como es la temática nacional y subnacional como se divide en cada objetivo por eso es importante ver los informes voluntarios que ahí se derivan en el presupuesto de cada objetivo eso perfecto entonces hay otra pregunta desde el chat que pueden promover políticas locales y nacionales que hagan obligatorios el cumplimiento de las ODS se podría pero siguen siendo acuerdos voluntarios nadie te va a obligar al cumplimiento todavía no es obligatorio o no hay una necesidad para cumplir estos objetivos porque bueno la necesidad la estamos viviendo la estamos sintiendo esta crisis ambiental la cantidad de plástico microplástico que consumimos a diario se siente mucho la importancia de que estos objetivos que esta sostenibilidad sea obligatoria pero todavía no es obligatorio para poder aplicarlos de acuerdo debe ser se están promoviendo para que sea algo todo completamente voluntario para que nazca de cada persona proceder entonces con esta parte por cuestiones de tiempo damos por culminada la sesión de preguntas y en consecuencia el cierre por decirlo así formal a este foro de objetivos del desarrollo sostenible a continuación entonces vamos a darle paso al lector del evento del día de hoy que es Jason Javier con unas palabras de agradecimiento para todos y cada uno de ustedes buenas noches nada agradecer este evento fue para mí un placer participar en crearlo armarlo porque sé lo importante que son las ODS y si nuestra organización JCI Puerto Plata lo sabe y por eso como director de ODS en JCI Puerto Plata quisimos traer este foro porque sé que muchos de ustedes están con ánimos quieren saber más quieren esa información y nosotros queremos eso que todos estén en conocimiento de qué son las ODS cómo podemos aplicarla seguir indagando seguir buscando porque realmente es un tema muy 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 importante hay tantas personas a quienes agradecer para poder hacer este foro se necesitan de muchas personas que nos ayudan y sí agradecer a cada una de ellas entonces para seguir con los agradecimientos vamos a agradecer entonces a la persona que por la que se pudo esto ser posible porque yo lo organicé pero una persona estuvo aquí compartiéndonos nuestros conocimientos que es Lautaro por favor el slide para darle un certificado de agradecimiento a Lautaro por excelente disertación de los temas de Objetivos de Desarrollo Sostenible Lautaro estamos muy muy agradecidos por tu disposición gracias por estar aquí sé lo que ha valido lo que ha costado tiempo todo eso pero muchísimas gracias dentro de la organización JCI Puerto Plata te agradecemos por estar y por querer siempre comunicar este tema tan importante como son los objetivos de desarrollo sostenible que todos tenemos que tener en cuenta y todos tenemos que aportar porque nos quedan 10 años de acción y es hora de accionar todos quiero ver a todos felicitando a Lautaro gracias Lautaro por estar aquí esta noche si así es muchísimas gracias pueden continuar con estas palabras de agradecimiento de igual forma agradecer a todos y cada una de las personas que se han hecho cita el día de hoy para aportar su grano de arena para empezar a hacer la diferencia porque ya el compromiso está y es por ahí por donde se se inicia gracias a todos y cada uno de ustedes a los que han hecho posible como mencionó el director que este evento se haya hecho posible el día de hoy espero que tengan buenas noches y que esto no se quede aquí que sea solo el inicio para que se continúe formando parte de las ODS muchísimas gracias y buenas noches en nombre de JCI Puerto Plata y JCI Buenos Aires buenas noches gracias a todos estaremos enviando vía chat un link para que certifiquen este encuentro por favor gracias gracias gracias